Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Solly, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les voy a hacer un mini haul. Bueno, me callo y comenzamos. Bueno, acá tengo todas las cositas. Primero fui al Pharmacity porque yo suelo comprar ahí algunas cosas para la casa. Así que no está habilitada la parte, al menos el de acá, donde yo vivo, no está habilitada la parte de la perfumería. O sea, no de la perfumería, sino que la parte del maquillaje no está habilitada. Vos tenés que ir y pedir exactamente lo que querés. Así que bueno, yo entro y salgo rápido, así que el maquillaje ahí no compré. Pero sí compré este hermoso tachito de basura. Es hermoso. Para las que me siguen en Instagram ya lo vieron y se volvieron locas. Nunca recibí tantos mensajes privados si no fuera por este osito, creo que es. Yo le decía chanchito, no lo sé. Es de acrílico. Y es hermoso. Este salió 350 pesos. Bueno, después de ahí fui a comprar estas paletas mezcladoras. Que me habían, había visto, estaba buscando hace rato paletas mezcladoras. Y no conseguía por ningún lado. O sea, si conseguía, no conseguía lo otro y salía más caro el envío que la paleta. Así que prefería no hacerlo. Hasta que vi por Instagram, no me acuerdo la cuenta si no se las comentaba. Pero no me acuerdo cuál era la cuenta que había mostrado que había paletas mezcladoras en Pharmacity. Así que fui y compré. Y salieron aproximadamente entre 330 y 350 pesos. No me acuerdo cada una. Y me traje dos porque para mí son chiquititas. Entonces aproveché y traje. Esto sirve para mezclar bases y todo eso. Así que después me va a quedar para trabajar. Porque tengo una novia pendiente. Que me quedó en marzo. Pusieron la cuarentena y la semana que le seguía la tenía que maquillar. Así que quedó pendiente para después cuando volvamos. Y así que aproveché y compré las paletas mezcladoras. Después en una farmacia de cerca de casa. Farmacia, no. Una perfumería cerca de casa. Que fui a comprar alcohol. Que no se las voy a mostrar. Ya les mostré. Siempre les muestro. Fui a comprar alcohol. Ay, qué caro que está el alcohol. Dios mío. Cada vez que voy a comprar alcohol encima de acá se usa muchísimo. Muchísimo. Porque como Rubén trabaja siempre le explico lo mismo. Pero bueno, no está de más. Mucho alcohol en gel y alcohol así en spray le preparo yo. Así que aproveché y me compré. Les voy a mostrar así. Porque este es para un próximo video. Así que bueno, compré tinturas. Van a ver muy pronto. Un mini cambio de look. Así que bueno, compré las tinturas. Bueno, después compré este glitter de Edy Makeup. Me lo vendieron a 2.40 y cuando llegué a casa me di cuenta que dice tester. O sea, señora, no sé así. Es un tester y me lo vendió. Pero no está tocado ni nada. Está impecable. Así que bueno. 2.40 salió a ese. Después compré este labial de Bouguet. Que es de los nuevos tonos. Y bueno, este es a prueba de besos. 100% mate. Y es en el tono encantadora. Vamos a probar todo esto en un video. Así que si no se suscribieron al canal, ¿qué están esperando? Bueno, después compré pestañas postizas que... Pestañas individuales que son las que me gustan ponerme. Pero en el apuro. Porque compro todo apurada a las corridas. Como si fuera que alguien me corre. Compré el número equivocado. Son muy chiquititas. Muy chiquititas. Pero bueno. Las voy a usar igual. Estas las pagué 100 pesos. Sé que en 11 están más baratas. Pero no se puede ir a 11. Así que... No me queda otra que compramos igual. Y después compré... El Master Strobing de Maybelline. Que es el tonito rosadito. Este también lo van a ver... Este también lo van a ver en COSO. En un video nuevo. En otro video. Y este salió 500 pesos. Yo compré estas cosas. Más que nada la de Maybelline y la de Bouguet. Y después la vi... Porque son diferentes farmacias. En esta lo compré en la esquina de mi casa. Farmacia en la patumería. Y el otro lo compré en otra. No fue al mismo día igual. Pero bueno. Yo compré en este lugar. Y después vi que en esa farmacia estaba mucho más barato. Pero bueno. Ya había comprado. Y nada. Esta base. Que es la de Bouguet. La Resist. Que es la que dura todo el día. Es la nueva base de Bouguet. La estaba buscando hace rato ya. Hace mucho. Y... Bueno. Acá en la otra cuadra. En la perfumería. Esta la trajeron. Y esta me salió. Bueno. No tiene el precio acá. Pero me salió 550. Y yo después la vi en la otra... En la otra perfumería. 480. Así que calculen. Entre 450 y 600 pesos. La van a conseguir esta base. Y es así. La compré en el tono porcelana. Vamos a ver si me funcionó o no. Bueno. Por último. En esta perfumería. Compré estas piedritas. Porque acá las perfumerías venden cosas de nail art. En una sola perfumería conseguís. Tanto alcohol en gel. Pañales para adultos. Pañales para chicos. Cosas de nail art. Pestañas postizas. No sé. Tienen de todo. No sé. Entraste y te llevaba tan bien osado. De las perfumerías de la casa. Así que bueno. Vi que tenían estos. Este cosito igual lo vi en varios lados acá. Así cuando pasé. No sé por qué siempre las tienen en la vidriera pegada. Será que se está buscando mucho. Pero las vi a 320. 350. A 300. Y yo estas las conseguí a 220. O sea. Alto bolazo. Y son hermosas. Porque son tipo. Duocromáticas. O tormazoladas. Como ustedes le digan. Estas son doradas. Estas son de colores. Plateadas. Duocromáticas también. Y estas también. Y ahí abajo. Hay unas hermosas. Ya me las van a ver usar. Cuando probemos la paleta. Vamos a probar algunos de estos. Porque yo no las compré para las uñas. Las compré para los maquillajes. Así que. Me van a ver usarlos también. Por Instagram. Así que los invito a que me sigan por ahí. Y bueno. Por último. A una chica que vendía por Facebook. Le compré. Que encima me lo traía a mi casa. Le compré un regalito para Tizzy. Porque Anai. Que es un ninja. Entonces le compré algunos armamentos de ninja. Y ya que venía. Le digo. Bueno. Traeme una esponjita. Traeme dos. Porque le compré dos. Esta. Y esta. Que se está secando acá. Que esta ya la lavé. Para usarla en el siguiente video. Lo único que cuando la lavé. Se explotó. Y eso que yo solamente la hacía así. Pero bueno. Se explotó. Esta ya la lavé. Y la dejé lista para el siguiente video. Donde vamos a probarla. Ahora si no. Las compras. Y me salieron 80 pesos. No tienen marca de nada. Pero se infla enorme. Esta ya está un poco seca. Y se nota ahí. Que es más grande. Igual se infló un montonazo. Y estoy súper contenta. Porque 80 pesos. Creo que ya ni en 11. La vamos a conseguir a esa plata. Y me arrepentí de no haberle pedido más. Pero bueno. Le pedí dos. Estas para guardar. Aquellas para usar. Porque hace mucho que no uso esponjitas. Como ustedes. Si ustedes me siguen en Instagram. Y ven los tutoriales que subo. Siempre uso brochas. Últimamente estoy usando muchas, muchas brochas. Y acá también cuando probamos las cosas. Las estoy usando con brochas. Creo que hace un año más o menos. Que no uso esponjitas. Más o menos. Pero ahora quiero volver a empezar a usar. Así que. Lo compré. Bueno. Después aproveché y le compré este perfume a Rubén. Que es el Calvin Klein. Es el One Summer. Y es riquísimo. Le regalé. Porque estoy con regalona. Le regalé un montón de cosas este mes. Me fui al carajo. No le regaló más nada igual. Que se conformen. No fue el día del padre. Fue el mes del padre. Así que que se ve que joder. Bueno. Este perfume lo compré a él en la perfumería. Donde compré. ¿Dónde está? Donde compré las cosas estas de Rubén. Y nada. Hasta acá el videíto del día de hoy. Espero que les guste todo lo que compré. Lo compré durante dos semanas más o menos. O tres semanas. O sea. Yo salgo una vez por semana. Si es que lo necesito. Si no. No salgo. Traten de no salir. Porque estamos en la peor etapa. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chao.